Pero así, a tope, a tope, a tope. Para el siguiente ciclo yo voy a tener, voy a contar con el apoyo de Elías Cuestas. Las asesorías yo lo voy a dictar y Elías Cuestas probablemente va a ser la práctica, ¿no? Me gustaría dictar, y como digo, este, es más, hasta álgebra podría ser, porque en mis buenos tiempos he dictado álgebra, he dictado física. Pero a veces el tiempo, pues, no, es ingrato, ¿no? A veces uno no puede hacer tantas cosas a la misma vez. Entonces, por eso también he convocado a grandes amigos, a grandes amigos que gustan bastante y disfrutan del dictado de sus propios cursos, ¿no? En este caso de los profesores César Pachauri es un crack, es un crack, es maestro, como te digo, él enseña hasta en la universidad. Ya cuando estés en la universidad, si van a ir a alguno de ustedes a alguna carrera de ingeniería, siempre vas a llevar física adentro, él te puede ayudar, ¿ya? Claro, porque cuando estés adentro, yo me acuerdo, ah, buscaba profesorio de física porque era trancaso. Me acuerdo que el primer curso de física 1 lo pasé con 11. ¿Serio? O sea, quedé así arrastrando, arrastrando. Pero claro, la mayoría fue así. De ahí hubieron como 15 desaprobados. 15 repitieron el curso y lo llevaron al siguiente ciclo. Yo fui uno de los pocos privilegiados que pasó. No, piensa. Pero ya vas a sufrir ya, ya vas a sufrir cuando estés en la universidad. Mientras tanto hay que sufrir ahora, acá. ¿A poco? Ya te va a tocar sufrir, papi. ¿A poco más me convierto en Dayanita por el profe de física, profe? No, qué, qué, o sea, papi, te gusta el profesor de física, qué, qué, como docente, no como hombre, ¿no? Arlet, buenas noches, buenas noches. Listo, vamos a empezar, muchachos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de numeración y de conteo de números, ¿ah? A ver, por acá. Ana Cecilia Paukar. Muy buenas noches, Ana Cecilia. A ver, problemita básico, elemental, fundamental. Tú sabes que en el examen de admisión ya no te van a venir problemas muy algebraicos, sino problemas un poco más analíticos, razonados, ¿ah? Esto te podría venir hasta contextualizado. O sea, yo acá te estamos dando la forma simplificada, pero en el examen te voy a ir sabiendo que Carlitos ha creado un nuevo sistema de numeración en base 7. Y Luchito ha creado un sistema de numeración en base 9. Lo curioso es que ambos números que han generado son de tres cifras, además que sus cifras son las mismas, solo que en el orden invertido. Podría venirte así. Pregunta de eco. ¿Ok? Entonces, luego de ese contexto que te pueda generar, se puede plantear de esta forma. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver si recuerdas un poquito. ¿Descomposición canónica o polinómica? A ver. A ver, muchos caen, muchos confunden, ¿ah? Polinómica, profe. ¿Cómo, cómo? Polinómica, profe. Polinómica. Polinómica, correcto. Descomposición polinómica. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿tú sabes por qué? Porque va a generar o va a semejarse a un polinomio. Entonces, si lo hacemos, esa descomposición, vamos a tener A por 7 al cuadrado más B por 7 más C. Esta es la descomposición polinómica de este primero. Ahora, de él que está en base 9. Son las mismas cifras, solo que en el orden invertido. ¿Ya? Sería C por 9 al cuadrado más B por 9 más A. ¿Correcto? Listo. Entonces, lo único que hay que tratar de hacer es un poquito operar, ¿no? La parte algebraica, que no es tan difícil, pero se puede sobrellevar fácilmente. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sería 49 A más 7 B más C. ¿Ok? Sería por acá 81 C más 9 B más A. ¿Ok? Listo. Ya. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más? Ya trata de despejar, bueno, muchachos. A ver, el A pasa al otro lado. Chévere, profesor. Sería 48 A. Es igual. El C pasa a restar el 81 C. Sería 80 C. Más, el 7 B pasa a restar al 9 B. Sería 2 B. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Habla, habla. ¿Qué hacemos, Rodil, papi? ¿Qué estás hablando? Bueno, sí. Pero antes de que apliques tu diofántica, papi. ¿Devenirlo, profesor? Claro, papi. Haz lo que ella te hizo cuando se fue. Sácale la mi. Ahí está. Mitad a todo, papi. Entonces, si le sacas mitad a todo, tendrías cuánto. A ver, a ver, profesor, cuánto, eh. Entonces, tendríamos 24 A es igual a 40 C más B. Ahí está. Hasta ahí estamos todo perfecto, todo bien. Ahora acá viene la parte del tanteo lógico. Viene la parte del tanteo lógico. Tú dirás, ah, su profe, ¿y ahora qué hago? Pero hay un criterio que te estás olvidando. ¿Cuál? Que las cifras, recuerda, siempre tienen que ser menor que la base. O sea, la cifra A, B y C tiene que ser menor que 7. Acá, la cifra C, B y A tiene que ser menor que 9. Pero bueno, yo me podría concentrar solamente en esta parte. Porque si esas cifras son menor que 7, ¿ok? Inevitablemente, también va a ser menor que 9. ¿Ya? ¿Y qué más pudo deducir, chicos? Vamos, un poquito tu razonamiento. Recuerda un poquito de lo que se avanzó ya en teoría. Vamos. ¿Qué más? ¿Te recuerdas que había una relación entre las bases y la numeración? ¿Sí? ¿Te recuerdas o no? Bueno, por ahí Nicolás me dice, profesor, que C no puede ser 0. Bueno, sí. Seguramente podemos colocar acá A diferente de 0. El C también diferente de 0. Claro, porque ningún numeral empieza a 0. Ya. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Recuerdas? Comparando las bases y la numeración. Esta base respecto a la otra base es menor. Entonces, si esto es menor y la otra es mayor, ¿te recuerdas que la parte de la numeración ocurría de forma inversa? ¿Sí? ¿Te recuerdas? La numeración. El numeral A, B, C es mayor que C, B, A, sí. Exacto. Muy bien, Dante. Entonces, yo puse que el número A, B, C, como tú dices, va a ser mayor que C, B, A. Pero dime, para que en vez de estar analizado todo el número, ¿no podría decir simplemente que A va a ser mayor que C? ¿Sí o no? ¿A va a ser mayor que C? ¿Vamos o no? Ya está. Listo, profe. ¿Y ahora qué hago? Ya. Acá analicemos. A ver, profesor. Pregunto, ¿el valor de A podrá ser 1? El valor de A. Vamos, lógica nada más. ¿Podrá ser 1? No, profe. No. No. Porque si fuera 1 sería 24. Para que sea 24 acá, no hay forma. Profe, sí puede salir, profe. Mire, póngale acá 0. Se hace 0 y el B tiene que ser 24, profe. No, pues, no seas loco, pues. No seas loco. Porque ya sabes que A, B, C tiene que tomar valores de una sola cifra, pues. Entonces, eso que estás diciendo sería incoherente. ¿Ok? Pero Rodin, no digas eso, pues, hijo. Entonces, el valor de A ya sabes que no es 1. Entonces, podría ser 2. Y si es 2, entenderás que todo esto de acá saldría 48. ¿Y hay una forma en que acá también salga 48? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro, para que salga 48, esto podría ser 1. Sería 40. Y esto tendría que ser 8. Y si tú operas eso, todo esto sí te va a dar 48. Ahí está, mire. Pero estaría mal, profe. ¿Por qué, papi? ¿Por qué? La B es mayor o menos. La B tiene que ser menor, así como dice Rodin. Ah, claro. Mira, bueno, cumple esta parte de acá que me dicen que A es mayor que C. El valor de A es mayor que C. Cumple. Pero recuerda de que el valor de A, B y C tiene que ser menor que 7. A, B y C, esos valores tenían que ser menor que 7. Claro, satisface, sí. Satisface la parte algebraica acá. Pero si yo me voy al contexto del problema, no, satisface. Entonces, si no te satisface, te vas con otra. Pues, así es, ¿sí o no? Entonces, uy, profe, ¿que así voy a tentar hasta 20? No. No, no. Mira, por lógica nada más, acá sería 3. Y si es 3, esto sería 72. ¿Sí o no? Entonces, el C, ¿cuánto saldría? El C. ¿Sería 12 o no? ¿No es cierto? Porque con 3 ya se pasa, ya se recontrapasa. ¿Y a qué más? ¿El B, cuánto saldría? Tampoco. Uy, tampoco nada. Se pasa, profesor. 4, 2, 6, profesor. ¿Ah? 4, 2, 6. Ah, ya ves. Entonces, ahí al ojo, ya, ya está el ojo, ya, ya está, ya, ya está. 4, ahí está. 4. Acá. Sería 96. Acá sería 2. ¿Estamos aquí? No, necesito 16 todavía. Necesitamos 16. Sí, profesor, 2 dígitos. ¿Uy qué? ¿Y qué ha pasado? Está raro, ¿no? Está raro. A ver, ya la última. 5, a ver, 5, 5. A ver, 5, 120. ¿Y si es 120? Sí, profesor. 3. Y el B puede ser 0. Ahí está, mira. Habla. ¿Da o no da? Ajá. Cumple, cumple. Ya te estabas esperando, ¿no? Ya te estabas esperando, ya de aquí me voy. Entonces, muchos de los problemas, no sé si tú te has topado en muchos problemas de aritmética, que es necesario un poco la parte del tanteo. Y a veces tú tanteas con el 1, no da. Con 2, no da. Y ya como que te vas desmotivando y piensas que, no, no creo que sea así. Debe haber otra forma. Te vas desmotivando, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener un poquito de paciencia, mira. Tú fuiste sustentando que el 1 no podía ser, no podía ser el 2, no podía ser el 3, pero ya te estabas desmotivando. Bueno, intentaste suda más, es el 5 y yo. Y ahí está, mira. Ocurrió la magia. Y cumple todo. Cumple todo. Que las cifras que hemos encontrado sean menor que 7, de que A sea mayor que C, cumple todo. Se acabó. Por lo tanto, me piden entonces calcular el valor de A más B más C. Ya sabes que A vale 5, ya sabes que B vale 3, ya sabes que, este, no, B vale 0. Estoy hablando. B vale 0 y C vale 3. Lo único que tenés que hacer es sumar todo esto. Ahí está. Se acabó, mira. ¿Estamos en no? ¿Sí? Listo. Vamos con la pregunta number 2. Number 2. A ver. A ver, a ver. Por acá. Dice, hallar el máximo valor de N que satisface la igualdad. ¿Ya? Como tienen, esta parte de numeración, que es lo que nos faltó quizás hacer un poquito, es la parte algebraica que es como la que estamos haciendo. Pero tampoco te vamos a meter una tan complicada porque sabes que tampoco en el examen no te va a venir así. Ya te lo va a venir contextualizado. Entonces acá, vamos, simple parte algebraica nada más. Lo descomponemos. Entonces vamos a tener por ahí un A por N más B es igual a 8B, ¿sí? Haciendo la descomposición, tendríamos 8B más A. ¿Ok? Solamente estoy descomponiendo. Nada más. Solo estoy descomponiendo. Y tú dirás, profe, ¿y ahora qué hago? Y yo también me pregunto, ¿y ahora qué hago, chicos? ¿Qué hacemos ahora? ¿A? Juntar, profe. Juntar. ¿Qué voy a juntar, papi? A en el más. A por N menos 1. Ajá. Ahí ya. Igual a 7B. A por N. Este A que está en el lado derecho pasa a restar. ¿A eso te refieres? Sí, profe. Y el B pasa a restar. Ya, 7B. Perfecto, papi. Y acá podríamos factorizar el A, ¿sí o no? Claro. A ver, voy a factorizar. Yo voy a hacer lo que tú me pidas, ¿ya? A, N menos 1. Ahí está. Es igual a 7B. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Lo despejo, profe. ¿Qué vas a despejar? 7B entre A más 1 es igual a N, profe. Ah, ya. ¿Tú quieres despejar N? Sí, profe. Ya, bacán. Yo voy a hacer lo que tú me dices, ¿ya? Bacán. El valor de N, entonces, sería 7B sobre A más 1. Ya está. ¿Y ahora? Ahora, ¿qué haces tú? Ahora, yo les pregunto, a ver. ¿Le da? Sí, sí se puede tantear. Claro. ¿Dónde podemos tantear? ¿Sería mejor tantear acá o tantear por acá? Con el segundo, sí. ¿Con el segundo? Ya, yo quiero con el primero, ¿verdad? Ser rebelde, bro. Pero, bueno, ya tú has hecho con el segundo, yo quiero ser con el primero. ¿Ah? Para que veas que sale. Claro. Ahora, ¿sabes cómo se puede analizar esto? Con esta parte que dice, hallar el máximo valor de N. Ah, entonces, quiero que, tu lógica, mira, por razonamiento nada más. Si tú quieres el máximo valor de él, ¿cómo tendría que ser el valor de A? Minimum. Ah, muy bien. Uno. El mínimo. Y ya está, yo lo tuve ya lo deducido. Entonces, lo mínimo que podría ser el A es el uno. Profe, ¿qué no puede ser cero? No puedes, porque tú ya te has dado cuenta que este numeral empieza con A, no puede ser cero. Entonces, ya mira, a ver. Conclusión, si A va a ser uno, si A va a ser uno, entonces, reemplazando simplemente tendrías N menos uno será equivalente a siete B. Ya está, ya vamos bien, ¿ah? Ya recuerda de que esto de acá tiene que tomar su máximo valor. Ya está. Ya está. Repito, ¿cuál es el máximo valor que B puede tomar? Vamos. O sea, ya me entendiste que B tiene que tomar el máximo valor. Ya. Pero, ¿cuál sería ese máximo valor que B tomaría? Siete. Siete. Siete, ¿no? Claro. Y alguno dirá, profe, ¿pero qué? ¿No puede ser nueve si el máximo valor de un dígito es nueve? No, pues, recuerda que las cifras que están acá tienen que ser menor que la base. El B tiene que ser menor que ocho. Entonces, lo máximo que podría ser B es siete. Entonces, si B es siete, su máximo valor, por siete sería cuarenta y nueve. N menos uno es igual a cuarenta y nueve. Entonces, ya digo que es que el valor de N, ¿cuánto vale? Cincuenta. Se acabó. Se acabó, mira. Simple lógica, mira. ¿Te das cuenta? Es bonita, ¿no? A ver. Vamos a dificultarte un poquito más. Quiero que operes un poquito. Una chiquita, pero poderosa. Una chiquita, pero poderosa. Mira por acá la tres. ¿En qué sistema de numeración el número de la forma tres, cero, tres, cero, tres, cuatro se expresa con tres cifras iguales? Ahora. ¿Ahora qué haces? Profesor, no entendí. O sea, tú vas a tener un número tres, cero, tres, cero, tres en base cuatro. ¿En qué sistema? Porque esto de acá está en el sistema de base cuatro. ¿En qué sistema hablamos cuando una numeración esté en una base diferente? ¿Ya? Se exprese con tres cifras iguales. Ojo acá. Dice, se expresa con tres cifras iguales. A ver, profe, ¿cómo sería? Así, mira. Podría ser n. Vamos a poner otra variable, ¿ya? ¿Ves qué n? Vamos a ponerle a, a y a. Ahí está, mira. Tres cifras iguales. Ahora, la pregunta clara. ¿En qué sistema de numeración? Cuando te hablan en qué sistema de numeración, o sea, te están preguntando por la base. ¿En qué base? Ahí está. Jerry me dice, profe, fórmula, profe, fórmula. Probablemente, chicos, existen un montón de fórmulas o casos, observaciones adicionales. Y dime, ¿por eso no se te hace un poco complicado las matemáticas? Porque tienes que recordar un montón de casos y un montón de fórmulas. Y no puedes hacerlo con la simple nada más. O sea, si uno tiene bien claro, definida la teoría, con eso sale casi todo lo correcto. ¿Qué harías? Vamos, la simple, vamos. Hazte la simple. Vamos. Vamos. A ver, mira. Descomposición acá. ¿Y sabes cómo está sencillo esto? Porque aparece cero y cero. Entonces, acá sería tres por cuatro a la cuatro, ¿sí o no? ¿No es cierto? Más cuatro por el cero. Ya, pues. Como si no lo consideramos. Cuatro por tres. O sea, sería tres por cuatro al cuadrado. Más tres. ¿Estamos bien? Sí, fíjate si la descomposición polinómica lo he hecho bien. Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Tres por cuatro a la cuarta, porque después del tres hay cuatro dígitos. Luego, el cero. Bueno, no lo considero, porque cero por cualquier número igual hace cero. Entonces, me voy con el tres. Tres por cuatro a la cuarta. Después del tres hay dos cifras, por eso es al cuadrado. Y el término independiente. Ahí está. Entonces, si tú operas esto, ¿cuánto sale? A ver, óperalo, por favor. ¿Cuánto sale? Trescientos, ochocientos, creo que sale, ¿no? ¿Habla? ¿Cuánto sale? Ok. ¿Oy qué? Uy, Henry. Uy, Rodil. Uy, ya murió Rodil. No, Rodil. Frank, vamos. ¿Cuánto es, papi? Agarra tu Alcatel. Agarra tu Nokia. ¿Cuánto vale eso? Uy, ya se fue a cenar, ya ves. Setecientos diecinueve, bro. ¿Setecientos diecinueve? ¿Seguro, papi? Ochocientos diecinueve, bro. Ochocientos diecinueve, sí. Ochocientos diecinueve. Me falta decir más cien, bro. Uy, a ver, papi, ¿qué está pasando, hijito? Ochocientos diecinueve. Ya, han sumado bien, ¿no? Pobre que sumen mala. Han sumado bien, ¿no es cierto? Ya está. Hasta ahí está todo perfecto, ya está. Profe, ¿y ahora? ¿Y qué hago? Fácil. Esto de acá lo vas a igualar a quién. A este lado. Y como es un número capicúa, si te das cuenta, y de todas sus cifras son iguales, uy, este es sencillo. Porque tú ya sabes, esto de acá, es como si fuera a por n al cuadrado. Más a por n. Más a. Factorizas el a, ¿y qué te quedaría? Un polinomio, mira. n al cuadrado, más n, y más 1. Ahí está, mira. ¿Estás cuenta o no? ¿Y ahora qué hago? Fácil. Le voy dando forma, nada más. Forma. Sí. A esto de acá, mira. Al 819, trata de descomponerlo, a ver. ¿Quién es 819? A ver, 819, ¿será múltiplo de 3? Vamos, te enseñé también. Sí. ¿De 9? Sí, es de 9. ¿También, sí o no? También. Ya, entonces, 819, 819, es como si fuera 91 por 9, ¿sí o no? Ya, vamos descomponiendo. 91 por 9. Mira, mira. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos compararlo con esto. Ahí está, mira. Ahí está. Entonces, el A podría ser 9. Entonces, si el A es 9, entonces esto de acá sería 91. ¿Y habrá algún número que satisfaga ello? ¿Hay o no hay? N9, me dice. N9, profe. Y entonces, si tú me dices que N vale 9 y A vale 9, ¿eso puede ser correcto? No, sí o no. No puede ser correcto. No, profe. No, no, no. Entonces, tienes que buscar a otra, pues, Fran. Así como ella buscó a otro, tú también busca a otra, papi. No, profe. Así es la vida, pues, hijo. Pero sigue descomponiendo, papi. Pero, oye, profe, entonces, el A tiene que ser el valor de un dígito. Claro. El valor de un dígito. Dime, Rodin, dime. Profesor, sí, satisfaste que N es igual a 9 porque dijo que no. Ah, porque el A también iba a ser 9, pues. La base es la cifra, mira. Son iguales. O sea, ahí resultó de que el A era 9 y el N era 9. No pueden ser iguales, papi. Ah, cierto, profe. Entonces, recuerda que el A tiene que ser el valor de un dígito. Pero tú ya eres hábil, entonces busca ya. Si no es 9, tiene que ser otro valor que sea más pequeño. Oye, 7 podría ser. Porque 91 era múltiplo de 7. Entonces, te puedo asegurar que todo esto de acá es múltiplo de 7. Entonces, 819, 819 entre 7 sería 117. A ver, 117. Ahí está. Entonces, A sería 7. Entonces, el N cuadrado más N más 1 tiene que darme 117. Ahora, el valor. ¿Qué valor satisface esa situación? ¿Qué valor satisface? Vamos, vamos. ¿Qué valor satisface? 9, 10, 11. A ver. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿8? No creo, ¿no? ¿8, 64, 72, 79? ¿9? Tampoco. No hay, profe, no hay. No hay. Uy, no es. Uy, papi. Y ahora, vamos. Sigue jugando con los múltiplos. Ya. 7 y a 8 no puede ser. 9 no. 7 no. Y 6. Pero para que sea 6, para que sea con 6, esto tuvo que haber sido un múltiplo de 2. Pero no es múltiplo de 2. Con 5, esto no. Con 4 tampoco. Entonces, debería ser con 3. Sí o sí debería ser con 3, ¿ah? A ver, probemos con 3. 819 entre 3 nos da 273. Ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Ya está. A ver, operemos ahí. Entonces, ahí ya sabrías de que A. A sería 3. Ahí está. Olvido. Te llaman, te llaman. ¿Cuál sería el otro? A ver. A ver, sería 11, 12. 12 por 12. 16 por 12. 16. 16 por 16. 256 más 16 y más 1. Ahí está. Perfecto, pato. Entonces, ya está. Lo igualamos. Entonces, ahí conseguimos que el valor de N sería 16. Se acabó. Entonces, oye, si está en base 16, ¿cómo se le llama? Decimal, no creo. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? A ver. A ver, por descarte, a ver. Te voy a poner las claves. Profe, no me recuerdo. ¿Me puedes poner las claves? A veces las claves te ayudan, ¿no es cierto? Para recordar cómo son algunas terminologías. Durex, profe. Uy, papi. Ya está, ya está. Ya estuvimos deducidos. ¿Te das cuenta, mira? ¿La ves? Ya está. ¿Te das cuenta? Está bonita como para pensarlo ahí, pero hay que tantearlo bien, pues, ¿no? Hay que ser paciente con ese tipo de problemas. Profesor. Dime, dime. Profesor, ¿me puede ayudar en la pregunta anterior, en la 2? A ver, ¿qué pasó acá? Sobre el A por N menos 1. O sea, ¿por qué el A toma el valor de 1? O sea, ¿por qué no puede tomar otro valor? ¿En qué afectaría si toma, no sé, 2 o otro valor? Mira, muy buena pregunta. Escúchame. Tú lo has factorizado acá y yo dije ya A por N menos 1. Entonces, yo lo que he hecho es buscar el mínimo valor de A. Y ya sé que el valor de A no puede ser 0 porque está comenzando un numeral con A. Entonces, el mínimo valor que podría tener A sería 1. Ya. Pero imagínate, tú me dices, profesor, ¿pero por qué esto es? Ustedes necesariamente asume que es 1. Ya. Pero imagínate que cuando yo resuelva, encontremos una inconsistencia y no puede ser 1. O sea, ¿te recuerdas que por acá cuando habíamos, en este problema habíamos hecho, habíamos visto que A iba a ser 9 y N también 9. O sea, algebraicamente coincidía, pero en el problema no. Entonces, ahí descartábamos. Entonces, acá, si no hubiese coincidido, descartábamos de que A fuera 1. Entonces, tendría que ser 2. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Cómo? Ah, ya. Viendo que A es 1 y todo coincide, no hay ningún problema, no hay nada que se oponga. Genial. El problema ya está. Pero si hubiese que otro, ok, si hubiese algo que impide eso, lo cambiamos, ¿no? Ahí está. Dime, Rodil. Ah, no puede tomar ni 0, creo, profesor, porque todo se volvería a 0 entonces. Ah, claro, obviamente también. ¿Ya? A ver, acá la 4. Dice A más B más N sabiendo que, mira, una chiquita. Una chiquita, mira. Ahí está. ¿Qué harías ahí? Una chiquita, ¿ya? Entonces, acá da igual descomposición, ¿no? A por N al cuadrado. Más, no, A por N al cubo. ¡Ve, chica! A por N al cubo. Más A por N al cuadrado. Más B por N. Más B. Y este es igual a 318. ¿Ya? Entonces, acá tienes que afinar un poquito tu lógica y tu tanteo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Habla. ¿Qué podemos hacer ahí? Recuerda de que A y B tendrían que ser menor que N. A al cubro. Podemos agrupar. Podemos agrupar las A. O podríamos agrupar las N. No sé. Si agrupamos las A. O podemos agrupar las N porque en tres casos aparece N. ¿No? Pero a ver, si agrupamos el A. Sería A por N al cubo. Más N al cuadrado. Más B por N. Más 1. Ahí está. Es igual a 318. Ahí está, mira. ¿Ok? Listos. Entonces, ahora acá, mira. Acá hay un detalle también, ¿no? Si gustan, puedes ayudarte. Se supone que el 318 está en base 10, ¿no? Ya está. Entonces, acá el numeral es un número de cuatro cifras. En cambio, acá el numeral es un número de tres cifras. Entonces, lo lógico es que el valor de N tiene que ser menor que 10. ¿Sí o no, muchachos? El valor de N tiene que ser menor que 10. Ahí están. Podría ser 9, 8, 7, 6, 5, 4 y ya está. Podría ser. Entonces, acá es cuestión de hacer ese juego. Nada más. A ver, profesor, y si N fuera 9, profe, yo te pregunto. ¿N podrá ser 9? Ahora, fíjate tu lógica. Por lógica, nada más, ¿ah? N podrá ser 9. Tú lo has dicho, papi. Como has estado en todas las clases de Egipto anteriormente. Volabas. Ahí está, mira. Ah, entonces, te das cuenta como que ya empieza a tener un poco de sentido ya. Entonces, ¿cuál podría ser el valor de N? De tal manera que, reemplazando acá, pues no sobrepase los 318. Por ahí, Nicolás dice, a ver, su intuición femenina, diré, de su instinto, dice que es 4. Si A es 4, vamos a ver, así, A fuera 4. Si N, diré, N, N fuera 4. Ya, vamos a poner por acá. Ya está. Considerando de que N es igual a 4. Si N es igual a 4, ¿qué es lo que tendríamos? A ver, 64 más 16 sería 80, 80, A. ¿No es cierto? 80, A. Más, acá sería 5B. 5B. Chicos, ¿será cierto eso? ¿Será cierto eso? Esto es un múltiplo de 5. Este también es un múltiplo de 5. Un número que es divisible de 5, un múltiplo de 5, más un número que es múltiplo de 5. ¿No se supone que el resultado también tiene que ser múltiplo de 5? Sí, profe. Entonces, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, ¿qué podría ser? Profe, ¿qué N valga 5, entonces? Ya, lo vamos a ver con 5. De repente con 5 ya vuela. Si con 9 no más vuelva, de repente va a ver con 5. 5 al cubo, 125. 5 al cuadrado sería 25, sería 150, ¿ya? O sea, acá sería 150, A. Más, si N fuera 5, más 1, 6, 6B. 6B, ¿sí? Puede ser que satisfaga. Puede ser que satisfaga. A ver, ¿cómo me doy cuenta, profe? Sin estar tanteando mucho. Bueno, a veces hay que tantearlo. Pero aplica un poquito tu criterio de divisibilidad. Esto es divisible de 3. Él también es divisible de 3. Se supone que el resultado también es divisible de 3. Dime, ¿el resultado es divisible de 3 o no? ¿Sí o no? Sí, sí o no. Sí, profe. Claro, entonces sí. Me puedo animar entonces. Ya, profe, vamos. Porque si no fuera divisible de 3, ¿ya para qué vas a estar tanteando? Pues no vas a andar a lo bruto tampoco, pues no. Pues tienes que ayudarte de tus criterios de divisibilidad. Ya, entonces acá, profesor, yo siento que puede ser 2. Si es 2, saldría 300. Para 318, faltaría 18. Entonces ya, pues el B vale 3. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Ves? ¿Y qué ocurre? Ya salió todo, B, profe. Ya salió todo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me estaba pidiendo el problema? Calcular A más B más N. Ahí está, mira. Por eso esta parte de numeración era la parte, como digo, un poco algebraica, ¿no? Que era la parte del tanteo, la parte analítica. Entonces, en este caso, A vale 2, el B vale 3, el N ya sabes que vale 5. Simplemente lo sumas y ya sabes que esto sería 10. Se acabó. ¿Ves? Vamos con la 5. Acá estamos. Dice, encuentra el valor de N. Ya, encontramos el valor de N. Chévere. Uy, ¿esto qué es? Ah, su profe me la mal iba. Fórmula, profe. Uy, uy, uy. Fórmula. ¿Cuál es la formulita, papi? Y si no sabes la fórmula, pasas. De ciclo. De ciclo. Ajá. ¿Y por qué no lo haces inductivamente, papi? ¿Podría ser o no? Claro, inductivamente. Imagínate, a ver, el valor de N que fuera 1. Venga, inductivamente. Cuando ustedes tengan situación así, un poco así, como te puedo decir, catatrófica, grande, pero notas que hay como una secuencia curiosa, como es este caso, la inducción te puede ayudar. En base a esta inducción, se generan las fórmulas que tú probablemente has visto también. ¿Ya? Entonces, si N fuera 1, ¿qué situación tendríamos? Dice N veces, o sea, solamente uno de estos. O sea, solamente tendría 1 N. En base 8. O sea, solamente tendría esto. Si N fuera 2. Si N fuera 2. Tendríamos. Ahí está. 1 N. Su base sería también 1 N. Y de este su base sería 8. Ahí está, mira. Eso es cuando N fuera 2. Si N fuera 3, dedúcelo. Tú mismo lo vas a deducir, ¿ah? Porque en el examen, si no te recuerdo la fórmula, ¿qué vas a hacer, papi? ¿Qué vas a hacer si te olvidaste, papi? Así como cuando a veces nos olvidamos las fechas, ¿no? Y ella se molesta. No, pero ¿por qué no me quiere? Uy, chaca. Las mujeres hacen un drama por eso. Yo no entiendo por qué. No, que no me quiere. O sea, que mi esposa es igualito. Ah, para eso nos casamos. Digo, ¿qué? ¿Qué con nos casamos? No le bromeo también, pues. Se alteran de la nada. Entonces, mira por acá. Si tú operas esto al ojo, dime. Deduce, deduce. 8 más N, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, 8 más N. Y si fuera esto de acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? No sería 1 N. Desarrollando esto. 8 más 2 N. Ah, mira, mira. Tú mismo ya lo vas a deducir. Ya teniste cuenta, mira. Esta partecita de acá era la anterior. 8 más N. Ya está. Ahora, esto es la base de este numeral. Si tú esto multiplicas por 1, es lo mismo. Le sumas N, como tú lo has dicho. 8 más 2 N. Ahí está, mira. Yo te pregunto, ¿hay la necesidad que haga el otro caso? ¿O ya lo puedes deducir? ¿Cuánto sería? No, dedúcelo, dedúcelo. 8 más 4 N. Se acabó, creo. ¿Fórmula? ¿Ah? ¿Fórmula? ¿Te das cuenta? Entonces, de reprofe, y si no un problema viene con 2. Uy, ahí sí me fregó, profe, ahí sí me fregó. Ahí sí mi fórmula no creo que me ayude. Pero, papi, indúcelo también. Y puedes llegar a una conclusión. Claro. Nicolás me dice, profesor, ¿por qué 8 más 2 N? Entonces, es que mira, mira, papi. 1 N en base 8, nos salió 8 más N, ¿cierto? Haciendo la descomposición, ¿cierto? Ya, pues. Esto de acá, está acá, mira. ¿Sí o no? Ya. ¿Esto cuánto sale? 8 más N. Acá está, mira. Ahora, esto va a ser la nueva base del 1 N. Entonces, si tú operas 1 N en base 8 más N, cuando tú hagas la descomposición polinómica, no multiplicas esto por 1 y le sumas N, y te sale el. Ahí está, mira. Fíjate la lógica. 8 más N. El otro sería 8 más 2 N. De la descomposición. Este sería 8 más 3 N. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo sería para este caso? Vamos. Sería 8 más 1 N cuando N vale 1. 2 N cuando N vale 2. 3 N cuando N vale 3. Si acá hay N veces eso, ¿cómo sería? N por N, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y eso a qué va a ser igual? Al 112. ¿Pero en qué base? Recuerda, en base N. ¿Estamos o no, muchachos? Habla. ¿Está bien o no? Repite, por favor, profe. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Por inducción, pues mira. Quiero que me hayas entendido esto. Cuando N vale 1, significa N veces. O sea, esto es lo que se va a repetir. Acá hay una vez esto. Acá está bien. Cuando N vale 2, sería 2 veces eso de ahí, mira. O sea, esto de acá. 2 veces esto. Cuando N vale 3, significa que 3 de estos voy a tomar. Ahí está, mira. Entonces, yo haciendo la descomposición polinómica de él, obtengo 8 más N. Ahora, esto de acá. Tú sabes que primero se desarrolla de abajo hacia arriba. ¿No es cierto? Primero desarrollo esto. Esto de acá, ya lo vi en el caso anterior. Vale 8 más N. Ya, pues acá está bien. Ahora desarrollo esto en base. Tú sabes que él multiplica por 1 y le suma N. Ahí está bien. Entonces, cuando N vale 1, era 8 más 1 N. Cuando N vale 2, es 8 más 2 N. Entonces, cuando N vale 3, sería 8 más 3 N. ¿Está en cuenta? Y cuando sea N, ya pues rápido y fácil. Sería 8 más N veces N. Ahí está, mira. N veces N. Entonces, esto de acá que tú ves, es esto. Y esto será equivalente a quién? A 112. Pero recuerda, en base N. Ahí está, mira. Y lo operas nada más. Si tú operas acá, sería 8 más N cuadrado. Es igual. Descomposición, vamos, tú mismo eres. Descomposición. N por... Sería 1 por N cuadrado. N cuadrado. Más 1 por N. N. Más 2. Ahí está, mira. ¿Qué va a pasar ahí? Se van los N cuadrado. N más 2 es igual a 8. Por lo tanto, N ¿cuánto vale? 6. Se acabó. ¿Te das cuenta? Pero probablemente has visto así problemas donde quería tenía más bases. Instrucción. Por eso les dije, chicos. RM es un curso fundamental o no. Con RM se te aclara mejor un poco el panorama, tanto de arimética, un poco de álgebra, un poco de geometría. RM es el curso más importante. Sirve bastante, mira. ¿Te das cuenta? Ya, ya. Ahora, mira. La 6 es... En arimética le llaman conteo de números. Pero es algo que también nosotros en RM lo hemos trabajado. Como sucesiones. Sino que ellos no le llaman sucesiones. Les gusta ponerle otro nombrecito. Conteo de números. ¿Ya? Ahí está, mira. Determina el número de términos. Uy, ¿cuántos términos hay acá? Y ahora, ¿qué hacemos ahí, chicos? Te pide determinar el número de términos. Vamos. Al estilo RM, papi. Te pide determinar el número de términos. A ver, a ver. Faltan datos, dice. Uy, chispas. ¿Por qué faltan datos, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué no nos dan? ¿Qué no nos están dando? ¿Ah? Hoy no me hagas dudar. A ver, a ver. Están locas. Ahora vamos a ver. Tengo acá el original. A ver. ¿Dónde estás? Me estás haciendo dudar, ¿ah? Me estás haciendo dudar, papi. A ver, papi. Si te equivocas, papi, vas a hacer un donativo. Mañana es nuestro evento benéfico. Si te equivocas, donas mañana. Donativa. Donativa. Uy, no, papi. No, a ver, a ver. No, está bien. Está bien. Uy, Nicolás Mármol, tu donativo, papi, para mañana. Mira, si tú te das cuenta, tú observas acá A, B. Acá también A, B. Hay 20 términos, profesor. Ah, mira, 20 términos. Se da cuenta. Porque acá dice A, B, A, B. Lo que está variando son los dos últimos cifros. Es como si tuvieras acá 17. Por acá 26. Por acá 30. De cuánto en cuánto está aumentando. No te cuenta. De cuánto en cuánto está aumentando. De 9. Y no les enseñé yo en RM cómo hacer este caso. Si es que va aumentando de 9 en 9. Ah, ya ves. Ahora, olvídate de la A, B. Imagínate que solamente fuera 17 acá. 26. 35. 35. Profe, si aumenta de 9 en 9, entonces, profesor, a ver, acá sería, profe, 44. Ya, correcto. Y así quiero que vayas viendo. Y dime, ¿quién sería este número? 188. 188. Exacto. 188. Porque el numeral siempre es A, B. Las dos primeras cifras. Solo que acá es A, B más 1. ¿Eso qué significa? De que acá ha sobrepasado el 100. Y por eso que, como sobrepasa el 100, se lleva 1 y tienes B más 1. Por lo tanto, el último número acá sería 188. Ahí está, mira. Ah. ¿La captaste o no la captaste? ¿La captaste o no? ¿Está bien o no? Ya sabe, Nicolás. Donativo, papi, para mañana. Donativa. Una vez más, profe, porfa. Ahí está. Profe, profe, ¿cómo? No entiendo, mira. Es como si yo tuviera esto, mira, vea. Mira, mira, un ejemplito. A5. A7. Atento, ah. A9. Y el siguiente va a ser A más 1. 1. ¿La mañas o no la mañas? Profe, no entiendo. Fíjate, ¿está aumentando en 2, ¿o no? Está aumentando en 2, ¿o no? Y acá también va a aumentar en 2. Vamos, si aumenta en 2, ¿cuánto es 9 más 2? 11, ¿sí o no? Ya pues. Pongo el 1 y el 1 lo llevo. Y si yo llevo 1, ese 1 que llevas, ¿no se supone que tiene que sumar al siguiente dígito? Sí, profe. ¿Quién era el dígito del costado? El A. Entonces, al A le vas a sumar el 1 que llevas. Por eso que estás originando el Amazon. Ah, ya. Eso no es como me han enseñado, por favor. Uy, papi, ya ves que no has venido acá, papi, ya ves. Entonces, mira, imagínate. Y eliminas, mira. Haz lo que ella te hizo en el Facebook, papi. Eliminalo al azar. ¿Qué te queda? 5. ¿Qué te queda? 7. ¿Qué te queda? 9. Y acá, profesor, ¿qué me quedó? 11. Está bien. ¿Estás cuenta? Mira, es lógica. Es razonamiento, muchachos. Entonces, lo que yo hice acá fue algo similar. Las dos primeras cifras siempre era B. A, B, A, B, A, B. Entonces, acá simplemente analizo las dos últimas cifras. Mira, B. 17, 26, 35 y así sucesivamente. Claro que acá tuvo que haber sido también A, B. Pero realmente acá es 188. Pero como el 1 se está llevando, cuando se lleva, ¿a quién le va a sumar? Al B. Por eso que tú ves ahí B más 1. Ahí está, mira. O sea, el número realmente acá con el que se debe acabar sería 188. Entonces, tú solamente enfócate en estos números. Nada más enfócate en 17, 26, 25, 35, 44, etc. ¿Y qué te dije yo? Ah, si está aumentando el 9, 9. ¿Qué les dije yo? Todos los números tienen que estar relacionados con un múltiplo de 9, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, cuando n vale 1, 9 por 1 es 9. Y para que me dé el primer término, que es 17, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Le falta 8. 8. Entonces, te puedo asegurar que todos los números que tú ves acá, tienen la forma de un 9n más 8. Pero yo sé que tienen aritmética, como esta es la parte de aritmética, a ti básicamente te enseñaron esto. Término enésimo es igual al primer término más la razón por n menos 1. ¿Te enseñaron o no te enseñaron eso? Y además, te enseñaron una fórmula para poder determinar el número de términos, que es el último término menos el primero entre la razón más 1. ¿Te enseñaron o no te enseñaron? Dime, Fran, ¿te enseñaron esa fórmula para ir al número de términos? Sí, profe. En el libro de la hombrera, ahí está. Ya, listo. Bórralo, hijito, que no sirve, papi. No sirve, papi. Porque ya encontraste la forma de todo. Cuando n vale 1, te va a salir 17, mi papi. Cuando n vale 2, 9 por 2, 18, más 8, 26, sí está. Cuando n vale 3, 9 por 3, 27, más 8, 35. Yo te pregunto, papi, ¿cuánto tiene que ser el valor de n para que te dé el último elemento? Que es 188. Se acabó tu problema. Ahí está. Vamos, Arlet. Vamos, Arlet. ¿Cuánto sería el valor de n? Al ojo. Uy, Arlet, tu voz está cambiando, mami. Está medio borrita, hijita. Mucha chela que estás dando. Te estás adelantando mucho la Navidad, mami. Cuidado, ¿eh? Nayeli, tú también, hijita. Listo. ¿Qué tal? Simple o no simple. Simple o no simple. Sí, pero sí está bonito, está bonito. Ah, esos son los problemas de conteo de números, ¿no? Claro que, como digo, son los mismos problemas que probablemente puedas ver en RM, pero en la parte de soluciones, sino que nosotros lo hacemos un poco más contextualizado, ¿no? Se lo pone un poquito más algebraico, pero también se puede hacer, como te digo, con todo lo que hemos visto. Profesor. Dime, dime. Enumeración también hace como un tipo de problemas que lo separan en bloques, ¿no? Ah, hay algunos problemitas que se separan por bloques. Eso no lo entiendo, Profesor. ¿Me puede dar un ejemplo más o menos? Ya, bacán, bacán. Te voy a dar un ejemplito. A ver, antes de continuar con el siguiente problemita. Eso funciona, esto de los bloques, cuando tengas, de cierta forma, como capicubasa. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Vamos a poner por acá, a ver. Este, número A, B, A, B. Cuando tengas esto, yo puedo decirte que lo puedo aplicar por bloques. ¿Cómo así, Profesor? Porque este bloque que está acá, es exactamente igual al otro número. Ahí está, mira. Lo puedes analizar, como te digo, por bloques. ¿Ya? ¿Qué pasaría si de repente, yo te digo, a ver. Esto de acá está en base N, y esto es igual a un 119, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dime, ¿qué harías cuando tengas este tipo de casos? Te voy a dar el tips, ¿ya? Cuando tengas esto, simplemente vas a poner así. El numeral AB, este primer bloque. ¿Ok? Por la base. ¿En qué base está? Vamos, ¿en qué base está? Base N. N. En base N, ya. No te olvides de colocar la base acá. N. Por el N al cuadrado. Profesor, ¿por qué por N al cuadrado? Es que después de esas dos cifras hay dos dígitos. Por eso que se pone el exponente 12. ¿No es cierto? Más el otro bloque. A. El numeral AB. El numeral AB. ¿En qué base está? En base N. Muy bien. En base N. Ahí está, mira. Eso es hacerlo por bloques. Eso es hacerlo por bloques. O sea, profesor, si yo tengo así A, B, A, B, A, B. Si lo intento hacer polinómicamente, va a salir. Pero, claro, que profe, me la va a complicar un poquito. Si tienes toda la razón. Entonces, te recomiendo hacerlo por bloques. Ok, vamos a ponerle acá en base K. Ahí está. Entonces, vas a poner acá AB. La base K. Pero no te olvides. Multiplicado por K. Después de estos dos dígitos de este bloque, ¿cuántos dígitos hay? Cuatro. Pero, entonces, tienes que poner K a la cuarta. Ahí está, mira. Más. Otra vez pones el siguiente bloque. Que nuevamente es AB. Ahí está. ¿En qué base está? En base K. ¿Por quién? Por el K. Después de estos dos, hay dos dígitos. Ahí está. Más el último bloque. AB en base K. Ahí está, mira. ¿Ok? Es un ejemplito adicional. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué? Y ahora, ¿y cómo hago esto? Ahí está el detalle. ¿Cómo hago eso? El detalle que cuando uno hace por bloques, genera expresiones semejantes. Que es esta de acá. Y que lo podríamos, FAC. Vamos, chicas. FAC. Factorizarlo. Ahí está, mira. ¿Se puede factorizarse, no? Ahora, mira. Si lo factorizas, ¿qué vas a conseguir? N cuadrado más 1. Y acá está, ¿quién? 119. Entonces, esos 119, como un problema anterior, ¿qué podemos hacer? Poder descomponerlo y jugar con sus divisores. A ver, 119 es múltiplo de 3. ¿De 2? No. ¿De 3? Tampoco. Tampoco, bro. De 4 menos. De 5 menos. De 6 menos. De 7. De 7 quizás, ah. 119, vamos. Siempre trata de jugar primero con los números primos. Con los números primos. 119 entre 7. Vamos, lánzamela. Si es. 17, ¿sí? Claro, mira. 7 por 17. Ahí están. Ahí están. Y mira, y casualmente son dos números primos. O sea, no hay más formas cómo jugar. O sea, el problema te lo está dando tal como para que puedas deducirlo rápidamente. No te va a dar, de repente, en el examen, un problema en el cual vas a tener varias posibilidades. Pues no, Samargo tampoco es tan descabellado. No te lo va a colocar así. ¿Ya? Ah, entonces, profe. ¿Y ahora qué hago, profe? Uy, uy, uy. ¿Qué hago? Entonces, ya pues, papi. Simple tanteo lógico. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Mira. Simple tanteo lógico. A ver, profe. N cuadrado más 1. ¿A quién puedo compararlo? ¿Con 7? No. 17, sí. ¿No es cierto? Ah, verdad, no. Ya, esto lo comparo con él. Entonces, ahí ya puedes deducir de que el valor de N es 4. ¿No? Ahí ya puedo deducir que el valor de N es 4. Ahí está. Entonces, si el valor de N es 4. Oye, ya fácil. Pues tú reemplazas acá. Que el numeral AB en base 4 me tiene que dar 7. Ahí está. ¿Y se puede deducir o no se puede deducir? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser ello? A1 y B3, profe. A1 y B3. Ahí está. ¿Te das cuenta o no? Está bonito, profe. Ya ves. Eso es cuando va es por bloques, ¿no? Como digo. ¿Ah? Ya está. Vámonos ahora con la otra preguntita. A ver, a ver, a ver. Ya está. De hace tiempo, yo dictaba pues casi todos los cursos antes. Pero yo me especialicé pues en RM, ¿no? Entonces, siempre cuando a veces dictaba aritmética, siempre lo estaba a hacer a mi estilo, ¿no? Cuando dictaba álgebra, igualito. A ver, mira. A ver, mira. Hay 45 términos. Ahora no. Si yo tengo el término, a ver, término lugar 1, término lugar 2, término lugar 3, y así sucesivamente. Hasta que en algún momento voy a llegar a ser X. El detalle dice acá. Acá hay un datito que dice. Sabiendo que antes del término del lugar X hay 30 términos. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me da a entender, muchachos? ¿Qué X, qué número de término será? ¿31? ¿Sí o no? ¿Es correcto decir de que el X sería el término lugar 31? ¿Sí o no? ¿Ya? Ya. Luego está el X que es el término lugar 31. Luego se supone que tiene que continuar el término lugar 32. El término lugar 32. Pero luego, ¿qué dice? A ver, y después del término lugar X más 1 hay 45 términos. O sea, después de este hay 45 términos. O sea, estaría el término lugar 33, el término lugar 34, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahí se cumple que antes del término X hay 30 términos. Pero después del término X más 1, que es el término 32, acá tiene que haber 45 términos. Ya está. Entonces, pregunto, chicos, si por acá van a haber 45 términos, ¿con qué número de término acaba esta progresión aritmética? O también llamada sucesión aritmética. Vamos, ¿con qué número? ¿Qué número de término, mejor dicho? ¿Qué número de término? Estamos hallando solamente el número de término. A ver. Uy, están volando, creo. Uy, están volando, creo. Uy, 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 ya ves, para eso me pides la clase. Para eso me pides la clase. Uy, ya ves, mejor hubieses estado cenando. ¿Qué número de término es el término de lugar 79? ¿Qué número de término es el término de lugar 79? ¿Ok? Listo. ¿Qué dice la profe? ¿Por qué no toma 45 términos a partir de 32? No, es que bien claro qué dice acá, hijo. Dice, y después, después del término de lugar X más 1. ¿Quién era el término de lugar X más 1? Era él. Después de él van a haber 45 términos. ¿Ah? Él es el término de lugar X. Él es el término de lugar X más 1. Ya, después de él van a haber 45 términos. Ah, y ahora, profe, ¿qué más? Ah, fíjate, mira. Si los términos, acá hay un ratito. Si los términos de lugar X y X más 1 de una proyección aritmética son 251 y 259 respectivamente. Ya, pues. Entonces, debes de entender que estos dos sí me están dando como datos sus números que corresponden. De él sería 251 y de él sería 259. ¿Correcto? Listo. Profes, 77, profesor. Ay, ¿yo por qué puse 79? ¿O qué? El hambre, creo. El hambre. Sí, profesor, yo dije 77, profesor. A ver, no te he escuchado bien. No te he escuchado bien. El hambre me está afeita. Ya. Muy bien. Gracias, Karolai. Ahí está Karolai. Un ciclo menos, Karolai. Y ahora, ¿de qué te das cuenta? Fácil, ¿no? De que aumentó bien 8, sí, ¿no? Entonces, cuando te hablan de una progresión aritmética, no te vayas a olvidar, ¿ah? Cuando te hablan de una progresión aritmética, esto es equivalente a una sucesión aritmética. Y específicamente, de primer grado. ¿Te recuerdas que en RM yo te enseñé que en las aritméticas había de primer grado y de segundo grado? ¿Te recuerdas que en la de segundo grado utilizábamos el míralo? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Ya. Cuando hablan de progresión aritmética, es una sucesión aritmética, pero específicamente de primer grado. ¿Correcto? Entonces, cuando veas en todos los problemas que tienen progresión aritmética, sucesión aritmética de primer grado se acabó, ¿ya? Entonces, ya con estos dos datos, con este datito te das como dato que la razón es 8. Entonces, ya sabes que siempre va a estar aumentando de 8 en 8, ¿ya? Ahora, ¿qué más te dice por acá? Me dice, halle la suma del primer y último término de la progresión. Necesito saber quién es el primero y quién es el último. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces, pues? Formulón, profe. ¡Uy, formulón! Ya, ¿cuál es la formulita? A ver, dime, ¿cuál es la formulita? Término N es igual al primer término más la razón por N menos 1. Profesor, como van de 8 en 8, puede ser 8 N menos, a ver, ¿menos 5? Papi, porque, ya van razonando, pero ¿por qué siempre quieren usar fórmula? Yo te he enseñado mi método. Está aumentando de 8 en 8, entonces todos los números que tú ves ahí van a tener la forma de un múltiplo de 8, papi. Todos van a ser, van a estar relacionados con un múltiplo de 8. Más 3, más 3. Pero quiero que te enfoques, papi. Enfócate acá. ¿No se supone que acá el N va a ser 31? ¿Sí o no? ¿No se supone que para este caso el N va a ser 31 porque es el término y lugar 31? Ya dime, ¿cuánto sería 8 por 31? Al ojo. ¿Cuánto es 8 por 31? 248. Ya, ¿y cuánto le falta para que sea 251? Trica, trica. Listo, se acabó tu problema. Ya está, ¿verdad? Todos los números van a tener la forma de un 8N más 3. Todos. Pero al fin no le creo. Comprueba en el siguiente. Si tú, si gusta, lo hubieses analizado acá. A ver, ya sé que está aumentando de 8 en 8. Entonces el 259 tiene que ser un 8 por algo. Ese algo representa el número de términos, o sea, 32. 8 por 32. 8 por 32. ¿Cuánto es 8 por 32? Es 256. Para 259 falta 3. Entonces ya tiene la forma que va a tener todos los números. O sea, profesor, ¿todos los números van a tener esta forma? Sí. O sea, ¿usted me quiere decir que si yo quiero el primer término, N va a ser 1? Sí. Se acabó tu problema. ¿Qué? ¿Quieres usar fórmula? No, en serio. ¿En serio quieres usar fórmula? Ya pierdes tu tiempo. ¿Sí? Mientras vas haciendo tu fórmula. ¿Sí? Ya tu compañero ya ingresó y tú sigues intentando. ¿Vamos? Entonces acá sería... No me digas eso, profe. Papi, ya te toca. Es que si tú sigues usando el mismo método, ¿cómo quieres un resultado diferente, papi? Es ilógica que tú quieres un resultado diferente si sigues utilizando las mismas técnicas. Hasta mismo hay, tan decía. Para obtener resultados diferentes hay que utilizar métodos diferentes. Lo saca igualito. 8 por N. En este caso, N es por el término, ¿no? 77. Y no te olvides. Más 3. Se acabó. Ya tienes entonces con ese primero y el último. Ya está. Vamos. ¿Cuánto es? 8 por 77 más 3. 619. 619. Entonces aquí te pedían la suma, ¿no? Entonces súmalo, pues. El primero con ese último. 619, súmalo el 11 y ya con eso deduces que eso sería 630. Ahí está, mira. Full razonamiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no? ¿Qué es? Dime, Nicolás. Pregúntame, papi. Pregúntame. Profe, ¿cómo sacó que era 8 N más 3? Ah, porque la razón era 8, mi papi. La resta, ¿no? Claro, la razón es 8. Porque si acá es 251, el siguiente es 258. 259. Me doy cuenta que aumentó en 8. Recuerda que es más. Esto es. Se dice que es una progresión aritmética porque se supone que viene de una razón aritmética. Y tú sabes que la razón aritmética se expresa mediante una diferencia de dos cantidades. En este caso, si tú restas 259 y restas con 251, hayas que el resultado es 8. Ese 8 es la razón. ¿Ya? La razón es 8. Entonces, por eso sé que si acá se están diferenciando en 8 y es una progresión aritmética, todos los términos se van a diferenciar en 8. Es decir, la razón siempre va a ser 8. Por eso que a todos los números que están acá, lo he relacionado con un múltiplo de 8. Si hubiese estado aumentando ese de 6, entonces a todos los presos con un múltiplo de 6. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Acá está 8 y se determina el número de términos de la siguiente progresión. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Profe, pero a mí me enseñaron que hay progresión aritmética y progresión geométrica. Sí. Cuando no te especifica, entonces tú asumes que es una progresión aritmética. ¿Ya? Ya está. A ver, ¿qué tienes acá? 8, 18, 38, 68. Ahora, acá dice la siguiente progresión. Nada más. Y ahora, 8, 18, 38, 68. Uy, profe, ¿y ahora qué hago? Fíjate, mira. Ahí está aumentando en 10. Acá aumentó en 20. Acá aumentó en 30. No es una de primer grado. El míralo, profe. Ajá, exacto. Por eso que acá simplemente digo progresión. No te especificó esto. Si hubiese dicho esto, ya se asume que es de primer grado. Pero no te lo especificó. Solo te dice que es una progresión. Es de una tipo aritmética. Pero no va a ser la aritmética normal, la convencional, que es de primer grado. Entonces, de segundo gradito. Ahí está. Y tú ya sabes que para eso vamos a aplicar el famoso míralo, pues. Y para él míralo. Ahí está, mira. Regresando entonces. Si regresamos por acá 10, acá sería 0. Si regresa 0, acá sería 8. ¿No es cierto? Entonces tú ya sabes. El término enésimo va a tener la forma de ¿quién? De un a n cuadrado más b n más c. Donde ya sabes que el valor de a, de b y de c se calcula utilizando el famoso míralo. Sí, sí, Nicolás. Nicolás, míralo, papi. ¿Ok? Mitad de 10, tú ya sabes 5. Por lo tanto se va formando el 5 n cuadrado. ¿Ok? Ra a este 0 resta el 5 que le salió. Entonces 0 menos 5 es menos 5. Sería acá menos 5 n. Y finalmente lo que me queda, lo que me queda es 8. Por lo tanto acá sería más 8. Entonces de esa forma ya tienes ya tu término enésimo. Entonces todos mis números van a tener, todos esos números van a tener la forma de un 5 n cuadrado menos 5 n más 8. Y se da 1. ¿Ok? La pregunta dice, determina el número de términos. Ya pues papi. Profe, pero eso no me ha enseñado. ¿Cómo que no te ha enseñado? Para calcular el número de términos simplemente ¿qué hago? Fíjate. Te dan como dato quién es el último número. Ya pues lo único que tienes que hacer es que esto. Lo pongas acá y lo iguales. Ahí está, mira. Lo iguales nada más. ¿Ok? Cuando n vale 1, ya sabes que estás hallando el primer término. ¿Cuánto de n vale 2? Estás hallando el segundo término. Entonces ¿cuánto va a ser el valor de n para que me salga el 1908? Vamos. Vamos. ¿Cuánto es el valor de n? ¿N representa el número de términos? N representa el número de términos. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dime por favor cuánto es n. ¿Cuánto es n? ¿O qué? ¿O qué? A ver, a ver, a ver. ¿19, profesor? 19, ya está. Ya está. Disculpa, está aquí. El perrito está fastidiando. Ya, qué sé. Ya. 19, ya está. ¿Mi perrito tiene hambre también? ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? ¿Ah? ¿No vienen tus ambos todavía? Ya está. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Está fácil, señora, ¿no? ¿Te das cuenta? Como digo, chicos, el RM te ayuda a abrir o te ayuda a entender las matemáticas de una manera distinta. De una manera distinta. A ver acá. La 9. Determine el término que ocupa el lugar 15 de la siguiente progresión aritmética. El término del lugar 15. Oye, pero mira, si tú te das cuenta, dice. Mira, mira. Acá tienes 12. Acá tienes 8. Y acá tienes 4. Si tú te das cuenta, está disminuyendo. ¿Sí o no? Está disminuyendo, pero de 4 en 4. Ah, ¿verdad no, profe? Claro, está disminuyendo de 4 en 4. Entonces, a todo lo tienes que relacionar con un múltiplo de 4, pero de forma negativa. Entonces, cuando n vale 1, se supone que me tiene que salir el primer término, que es 12. Cuando n vale 2, el segundo término. Cuando n vale 3, el tercer término. En sí, tú puedes tabular con cualquiera de esos términos. ¿Sí, profesor? Sí, mira. Si gustas, por ejemplo, tabula si gustas con el 3. Con el 3. Entonces, vas a asumir que simplemente que n va a ser 3. Entonces, si n va a ser 3, sería 3 por el menos 4, sería menos 12. Entonces, yo tengo menos 12, pero me tiene que salir 4 positivo. Entonces, correcto, le sumaríamos 16. Ahí está. Ya lo has tabulado, ya sabes cuál es la forma que va a tener todos los números. Y se acabó. Si gustas, puedes haber tabulado con el primero. Entonces, simplemente dices menos 4n, cuando n vale 1. Porque quieres tabularlo con el primer término. Menos 4 por 1 es menos 4. Para que salga 12, sería más 16. Con esto ya tienes tu término n. Ahora, ¿qué dices? Determina el término que ocupa el lugar 15. Ya, pues simplemente, simplemente calculas cuando n vale 15. Sería menos 4 por 15 más 16. ¿Tú bien mueres? ¿Cuánto sale? Menos 44. Menos 44. Se acabó, mira. ¿Ves? Menos 44. A ver, la 10. Ya está. Ahí está. Dice, una projeción aritmética se compone de 15 términos, donde la razón es 0,5. Y el último término es 8. ¿Cuánto vale el primero? Ahora, pues. Profe, formulón. No, pues no todo es en base a fórmula. Es lógica, nada más. Aplica tu lógica. A ver. ¿Qué pasa, peludito? A ver, a ver. Salud a los cachitos. Salud, salud a todos. Mira, el perro está acá fastidiando. Y ya tiene hambre. Como la inay que ya llegaba todavía. Está fastidiando. Y ahora, ¿quién está llamando? No muerde, profe. No, eso no muerde. ¿Cuánto tiempo ya lo tiene, profe? Este perrito ya va a cumplir tres años, ya. Tres años. Con los otros dos años. No, no sé, ya no. A ver. Esto lo compramos. Esto fue el capricho de mi esposa que quería tener un perro. Ya. Dos años. Va a cumplir tres años. Tres años tiene. Mi esposo se compró el perro supuestamente porque decía, no, que queremos, este, quiero un perrito. Como nosotros no teníamos hijos en aquel entonces, entonces decía, no, pero con el perrito vamos a aprender a ser responsables. Y un psicólogo nos dijo que sí, era recomendable, ¿no? Para que como pareja, como nos habíamos casado recién, podamos tener responsabilidades con otras personas que no seamos solamente nosotros. Entonces, los roles que se cumplen con una mascotita es similar a la que vas a cumplir con un hijo. Entonces, dijimos, ya, pues, le dije. Entonces, al final ella quiso, ya, le dice, ya, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a dar de comer, me dice, ya. Lo compramos, ya. Yo le di la plata, ya. Y al final, habrá durado, pues, un mes. Y de ahí yo soy el que tengo que sacarle a la calle, tengo que recoger sus cochinadas que hace, yo tengo que limpiar todo lo que hace. Al final yo soy el que hace de todo este perrito. Siempre los hombres, profe. Hoy serio, chas. Pero este perrito es muy fiel, muchachos. Yo, por ejemplo, me quedo a trabajar hasta la una, así de la mañana, ¿ya? Y él está a mi costado echadito durmiendo. Cuando yo me voy a dormir, él también se va a dormir por mi costado. Bien fiel es este perrito. Si así fueran todas fieles también, ¿sí o no? A ver, ya. Vamos por las 10. Vamos, vamos. Quieren cenar, quieren cenar, quieren cenar, dice. Ya está. Profesora, ¿tá qué problema nos quedaremos? Bueno, yo les he propuesto acá 11 problemitas, ¿ya? Luego el día lunes. No, lunes ya empieza con otro ciclo. Vamos a hacer un seminario más, un seminario más, muchachos, ¿ya? Usted me dice más o menos qué tema quieren reforzar o hacemos una miscelánea de todo y genial, ¿ya? Yo voy a hacer un seminario de 20 problemitas. A ver, acá. Dice, una profesión aritmética que compone 15 términos. Y el recuerdo tiene 15 términos. Donde la razón es 0,5. ¿Ya? Profe, si dice que la razón es 0,5, entonces yo puedo decir que todos los números van a tener la forma de un múltiplo de 0,5. Sí. Ya, profe. Donde el último término es 8. Profe, cuando me dice el último término, ¿no se supone que el valor de n tiene que ser 15? Claro. Claro, pues no dice que tiene 15 términos. Entonces, el último va a ser cuando el valor de n tome 15. ¿No es cierto? Cuando el valor de n toma 1, estás hallando el primer término. Cuando el valor de n toma 2, estás hallando el segundo término. Pero como tiene 15 términos, yo a n le doy 15. Estoy hallando el último término. Que según el problema es 8. Pero no te olvides que sería un múltiplo de, en este caso, un múltiplo de 0,5, más algo. Entonces, si tú operas 0,5 por 15, ¿cuánto te da? 7,5, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, verífícame. Sí, ¿no? 7,5 más k me tiene que dar 8. Por lo tanto, ahí deduces que el valor de k también sería 0,5. Conclusión, mi término en décimo para esta progresión aritmética sería 0,5 por n más 0,5. Que si gusta, podría factorizar. Sería 0,5 por n más 1. No, si gusta, ¿no? Puedes factorizarlo. Pero bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale el primero? Ya, pues, el primero se supone que es cuando n vale 1, ¿no? Cuando n vale 1. Y si n vale 1, ya, pues, reemplazaría 2 y simplemente 1. Ahí está. Y es lo que Fran hace rato ya nos había mencionado. ¿Ya? Listo. Lo último, ya, para irnos a cenar. Para irnos a cenar. Ay, ay, ay. Clásico, que tengo reunión a las 9. Ya no paro. Ah, ya, ¿saben? Vamos a abrir nuestro ciclo. Sí, este, letras, muchachos. Para los chicos que van a letras, vamos a abrir nuestro ciclo de letras, ¿ah? Tengo unos cracks de cracks, ¿ah? He convocado a profesor así, pero bien, 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 bien. Así hemos pasado por un filtro, una evaluación, otra evaluación, y he escogido los más idóneos, creo yo. ¿Ah? Hasta el momento ya no me estoy equivocando. O no, Rodin, dime. El profesor de química, ¿me equivoqué, papi? No, prof. Ni de física. Ah, me equivoqué, ¿no? El profesor de biología. De física, el mejor, profe. Y el de biología, papi. No es tan dinámico, pero él te pregunta y te recontra pregunta y te recontra pregunta. Porque eso es lo que existe en biología. Pues es que en biología hay que recordar muchos términos. Muchos términos. Entonces, por eso él te pregunta y te recontra pregunta y luego te vuelve a preguntar y luego te vuelve a preguntar. Sí, prof. Es un profesor muy bueno, sinceramente. Te pregunto a la roca. Es que eso es lo que se necesita. Cada curso tiene su estilo. Tiene su cosita especial. Confirmo. No le deje ir, prof. De biología. No, no. Ya firmó contrato. Ya todo ha renovado todo este año. Es que me ha costado convencerlo. Esa alequímica me ha costado convencerlo. Pero sí, ya cerramos trato. Es que él también tiene su grupo de estudios también. Al profesor Ames la conozco ciclo tras ciclo ya, prof. ¡As! ¡As! En Cabanías estaba, prof. Cabanías se la bajaba, ¿no? ¿Christian Ames? No, Rudy ha estado en Cabanías. Rudy está en Cabanías. Claro, pero Rudy ya no está con nosotros. Pues hemos invocado a Christian Ames. Christian Ames estaba en el siglo anterior también con nosotros. Sino que él era un poquito difícil de convencerlo. Entonces Rudy también fue una... Es un muy buen colega. Pero, claro, mi prioridad primero era Christian Ames porque es un crack. Maestro tiene años. Él era jefe de Plan de Trills. Ah, eso lo canto, ¿sí? Sí, el tío tiene cargo en... Pero bueno. A ver. Y de letras también. Ah, de letras he convocado algunos bravos, ¿sí? Te voy adelantando. Yontó también va a estar con nosotros. Yontó. ¿Serio, profe? Sí. ¿Serio, profe? Nos vamos para la amanecida. ¿Manuel Yontó? Manuel Yontó. De literatura he convocado a Merino... ¿Cómo se llama? Merino... Sí, sí, profe. Mariano. Mariano. ¿Cómo se llama? Mariano. Mariano de literatura. Sí, el profe que trabaja junto con la profesora... María Mauricio. Ajá. Ajá, él también está convocado. Luego también... Me he convocado un profesor de geografía. De repente usted no lo conoce. Él era el PAC de PAMER. Pero se quitó para un colegio. El pastel también es muy bueno. Y luego... Este... Psicología. También me he jalado... He conversado con un amigo que es el... Jefe de Plana de Trilse. De psicología. Luego... ¿Qué más tenemos? Geografía. Cívica. Cívica también va a dictar Yontó. Aunque estoy pensando si... Si Yontó dicta cuatro horas de economía. O dos horas de economía. Y dos horas de cívica. Pensando. Yo soy bloque de edad, profe. Yo le diría cuatro horas. O sea, de corrido. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando en eso. Está bonita, profe. Está bonita. Está bonita la cuestión. Ya está. Media beca les voy a dar a ustedes, ¿eh? Pero así chitón nomás. No lo demás van a decir. Yontó hasta el momento para mí el mejor profe de economía es, profesor. Ah, para que veas, ¿eh? Ya está convocadísimo, ¿eh? Hasta que mató yo todo dicta hasta las once de la noche. Yo le digo, qué mató hasta que usted tome la viagra con maca, ¿eh? Para que dure tan tanto. Yo me he quedado con el profe hasta las cuatro de la mañana, por ahí, profe. Ah, antes, ¿eh? Yo sí no aguanto, me decía. Se dormía el profe, pero ahí está. Son anécdotas que ya vas a recordar con ingreses. Ya, vamos, vamos. Por nuestra cena. A ver, ¿qué dice acá? A ver, el término 5 y el término 10. ¿Qué es esto acá? Determine el término del lugar 21 de la profesión aritmética. Si sabe que el término 5 más el término 10 es 99. Y el término 3 más el término del lugar 6 es 57. Uy, 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 ¿ahora qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengas este tipo de problemas, tienes que establecer la forma general. ¿Ya? Ah, sí, Luis Merino se llama, ¿no? Luis Merino Ponce, creo que se llama. Él dicta en Grupo Ciencias. Es conocido eso. Me costó convencerlo. LGTB, profe. Ah, Merino. ¿Cómo se llama? ¿Luis Merino? Acuerdo cómo se llama. Ya lo tengo. Ah, está. Ahí está. Luego estoy convocando un profesor también buenazo. Solamente falta que me confirme, nada más. Ah, ya, se llama Marino Alvarado Soto, ¿no? Claro, él también enseña en LGTB, esa cosa. Ya, vamos a terminar esto, vamos a terminar esto. A ver. El LGTB es muy bueno, pero ¿sabes cuál es el error de esa academia? ¿Cuál? Mira, ¿sabes cuál es? Uno, que piensa que biología es más importante que RM. Es un craso error. Por ejemplo, ¿no ha visto su programación? Por ejemplo, te da, he visto que le dan, por ejemplo, física dos horas, química dos horas, y biología seis horas. Como que no hay lógica, ¿no? Y RM tiene dos horas. Entonces, no hay lógica. No hay lógica. Sí, pero además es demasiado caro también. Ese también es otro punto. Pero bueno. A ver acá. Ya, mira, mira lo que va a ser, ¿ah? Primer término. El segundo término va a ser el primero más la razón. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque va a aumentar en RM. El tercer término va a ser el primer término más... Más dos R. Ajá. Creo que eso por lógica podemos decir, ¿no? El primer término más tres R. Porque siempre va a aumentar de R en R, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí ya se puede demostrar esa fórmula que a ti te han enseñado y que nunca sabías por qué se usaba y para qué se usaba. Fíjate, mira. Acá tienes un R, dos R, tres R. Un R, numéricamente uno menos que L. Dos R, numéricamente uno menos que L. Tres R, numéricamente uno menos que L. Ah, o sea, por nosotros, si acá es N, entonces acá va a ser mi A1, pero acá va a ser numéricamente uno menos, multiplicado por la razón. Esa fórmula te enseñaron a ti, ahí está tu demostración. Es simplemente inducción, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hallar para el término lugar 5, entonces tú ya sabes cómo sería. A1 más cuánto. Vamos. Más cuánto. 4 R, ¿sí? ¿Sí? Para el término lugar 5 sería A1 más 4 R. Más, para el término lugar 10, igualito, sería A1. A1 más 9 R. Más 9 R, ¿sí? Y eso va a ser igual a 99. Y a la otra ecuación, igual, para el término lugar 3, tú mismo eres. A1 más 2 R, ¿sí? Para el término lugar 6, A1 más 5 R. Y eso va a ser igual a 57. Listo, papi, tienes dos ecuaciones. ¿Qué crees que vas a hacer? Restarlo. Réstalo. Cuando tú lo restas, ¿quién se va a ir? A1, A1. A1, A1. Y listo. Se acabó tu problema. ¿Por qué, profe? Sumas 4 R más 9 R, 13 R. A ese 13 R hay que restarle 7 R. Ahí está, mira. ¿Cuánto sería? 6 R. Y 6 R va a ser igual a esta diferencia que sería, ¿cuánto? 42. Por lo tanto, el valor de R ya salió. R vale 7. Ahí está, mira. ¿Ya ves? ¿Qué término lugar? Ya, determina el término lugar 21, dice. Se determina el término lugar 21. Entonces, yo lo que podría hacer es este R reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Si gusta, podemos reemplazar en esta ecuación que tú ves acá. Si reemplazamos acá, ¿qué es lo que tendríamos? A ver. Sabiendo que R vale 7 ya. Sería 2 veces A1. ¿Correcto? 2 veces A1, o sea, 2 veces el primer término. Más 4 R más 9 R es 13 R. 13, pero R vale 7. O sea, sería 91, ¿sí? Eso es igual a 99. Ahí está. Estoy reemplazando nada más A. Entonces, ahí al ojo ya sabes cuánto vale el primer término. El primer término vale 4. Ya está, mira. Entonces, ¿ahora qué me está pidiendo? Calcular el término lugar 21. Entonces, fácil, para hallar el término lugar 21, tú ya sabes cómo sería. Sería el primer término, que ya sé que es 4, más, si para el término lugar 5 era 4 R, para el término lugar 3 era 3 R, para el término lugar 4 era 4 R, para el término lugar 21 sería 20 R. Pero tú ya sabes que R cuánto vale 7, reemplazando cuánto sería. 20 por 7, 140, más 4, 144. Ahí está. ¿Ya ves? A ver qué se volca, profe, pero viene más para medicina. Tienes toda la razón, Nayeli. Ahora te pregunto, si tú te vas a medicina, compara, ¿cuántos vienen de RM? 15. ¿Cuántos vienen de biología? 10. Igual, RM siempre viene más que todos. Entonces, sí, lógica que te planteen a ti 6 horas de biología y 2 horas de RM. En cambio, acá te estamos dando 4 horas de biología, 4 horas de física, 4 horas de química, y bueno, te estamos dando 5 horas de RM. Y eso que vamos a hacer seminarios adicionales. Y el seminario va a ser gratuito para aquellas personas que asistan a las clases en vivo. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vamos a quedar entonces el día de hoy hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Profesor. Dime, dime, dime. Habría otro nuevo ciclo, ¿verdad? De geografía y economía y todo eso. Sí, sí, sí. Justamente hoy voy a tener reunión con el equipo. Y vamos a lanzar ya desde el día de hoy. Y mañana, que va a ser este... Vamos a hacer un directo, porque vamos a hacer sorteo de becas mañana. ¿Ya? Mañana temprano es el evento benéfico. Y ahí vamos a lanzar nuestro ciclo de letras. Sí, listo, profesor. Profesor, pero que no choque con los ciclos de ciencias ni de... Mira, lo de letras lo estoy colocando desde 2 a 4. No está chocando. Ahí, sí, sí, está bien. El viernes, acá tengo mi horario también y el viernes no tengo... O sea, no está ni de repaso ni de ciencias. También puede poner ahí esos cursos. ¿Cómo 2 de 4, profe? O sea, todo esto lo estoy poniendo de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde, para que no se cruza. Solo hay un curso que sí se cruza. Pero ya vamos a conversarlo mañana. ¿Ya? Pero para ustedes, ojo. El de asesoría, profe. Un pantallazo. Si ustedes, así, propuestas. Si ustedes me ayudan a difundir todo esto, yo les voy a dar a todos ustedes media beca. Para el ciclo de letras. Listo, profe. Vota como un virus ahí publicando en todos los grupos, profe. Profe, ya sabes, ya. Listo, pues voy a tomar el pantallazo para saber a quiénes les voy a dar a media beca, profe. A ver, ya está. Hasta las últimas, profe. Por supuesto, profe. Listo, profe. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces. Dime, dime, dime. Algunos detallitos para mañana, ve. Ah, ya. Ah, vas a venir, ¿lo bien? ¿No vas a hacer un encuentro? ¿Sí? Sí, creo, profe. Ya, entonces, tiene que estar en la estación San Martín. Trata de traer...